Ven, ven, ven. Ven, ven, ven y ven y ven. Ven, ven, ven. Oye, montate eseUDOS. Ven, ven, ven. Vengo y montate en el tren. Ven, ven, ven. Ven acá para que no se. Ven, ven, ven. Pues con un camino hayes. Ven, ven, ven. Como dice el Cendro. Ven, ven, ven. Oye, me vengo yולם. Ven, ven, ven y ven. Ven, ven y ven y ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!